El coordinador deportivo de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Hernández Barrera, informó que tras terminar el semestre en línea, los deportistas no regresarán a entrenamientos hasta el siguiente semestre. Esperaban que hubiera condiciones para permitirles trabajar, sin embargo, no es así. El jefe de la coordinación comentó que todos están de vacaciones y hasta el próximo 3 de agosto volverán a saber de ellos, tomando en cuenta las medidas y los semáforos de la contingencia que actualmente aqueja en todo el mundo. El semestre que finalizó representó también la primera ocasión que un torneo de fútbol americano no pudo realizarse desde que se instalaron las competencias desde 1980. Y no solamente de los torneos intramuros que realiza la universidad, sino también torneos nacionales como la conferencia juvenil y también la mayor, que prácticamente es un hecho, no habría temporada. Básquetbol, fútbol, béisbol, vólibol, son algunas de las muchas disciplinas que se vieron afectadas tras la contingencia COVID-19 y se espera que en el segundo semestre las cosas mejoren de alguna u otra forma que les permitan realizar actividad deportiva. Para RSG Deportes, informó Jimmy Morales.